Mejores y peores universidades de Lima Sé que faltan muchos, pero aquí están todos los que tengo un poco de conocimiento medianamente bien Porque no quiero hablar huevadas Aquí calificaremos la calidad de enseñanza, bolsa de trabajo, contactos que puedas encontrar dentro de la universidad y demás ¡Empezamos! Primero, encontramos cinco divisiones Primero, son las universidades top, éxito asegurado, es que más te puedo decir, ¿no? Segundo, peldaño Es de universidades decentes, buena bolsa de trabajo, contactos, amigos de trascendencia, que eso es importante Pero sin llegar a la calidad de top, obviamente Tercer peldaño Ni tan mal, peor es ser hincha de Allianz ¿Se defiende en algo y posiblemente llegues a ser alguien importante? Se podría decir que todo el peso de tu éxito recae enteramente en ti Pasando con el cuarto peldaño Reza, concha, suave Universidades medio basuras Que si en el tercer peldaño te dije de que el éxito recae enteramente en ti Acá, pfff, acá influye otros factores Acá no basta con ser bueno Pésima bolsa laboral, alumnos idiotas O la mayoría Pues acá hay que tener mucha, 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 mucha suerte Para obtener un trabajo decente O como mínimo tener un trabajo Por último, pero no menos importante El quinto peldaño Que no hace falta explicación Ándate a la mierda ¿Qué chuchas son esas casas que se crean universidades, weón? Empezando con Universidad Mayor de San Marcos Es el estado Basura No, no, mira Yo lo pondría en decente Pero San Marcos tiene muchísimo peso Muchísimo Si yo te digo que soy estudiante de San Marcos Puta, weón Te hago sentir como una maldita basofia Basura de mierda Claro que sí San Marcos tiene muchísimo peso Tiene muy buenas carreras Como viene siendo Medicina Que es bastante reconocida allí Eh, va en... Eh, va en top Pasamos con Universidad Alas Peruanas ¿Qué es esta puta mierda? Universidad Monse No está licenciada por SUNEDU Si no me equivoco Es una mierda Aunque conozco a una persona Que le va bastante bien Siendo de esta porquería universidad Así que Yo la pondría en... La bolsa de trabajo es una mierda Tengo que aceptarlo Si yo te digo Puta, soy de alas peruanas Puta, quien chucha Me va a contratar, weón Eh, no quiero cerrar las puertas A ningún estudiante Pero si estudias acá Buah Reza, weón Pasando con La Universidad Tecnológica del Perú UTP Buah Concha de su madre Este He visto anuncios de esta mierda Por todos lados, weón Por todos lados Eh, no es la gran cosa Alumnos Generalmente bestias Pero hay alumnos buenos Tiene muy... Oh, bueno A mi parecer Tiene muy buena bolsa laboral Para ser una universidad Media, media Así que Contactos buenos Eh... Y eso, weón Yo la pondría en... Me... Más o menos Más o menos El éxito depende de ti En esta universidad Le toca ahora La Universidad Científica del Sur Su sede es hermosísima Queda cerca a la playa Es increíble, weón Hermoso, hermoso, hermoso Tiene buena bolsa laboral Si no me equivoco Destaca mayormente En carreras de medicina Farmacia y bioquímica Eh... Y demás Derivados, derivados, derivados Alguna que otra ingeniería He visto Marketing también Pero destaca más En la parte de medicina Es una muy buena universidad Con bolsa laboral Buena Respetable Así que solamente por eso La pondría en decente Su sede es preciosa, weón Pasamos con la universidad Norbert Wiener Nunca supe cómo se pronuncia Eh... Universidad Media engaña muchachos, weón Tiene carreras Mayormente de medicina Un poco de administración Y escasa ingeniería Puta No sé, weón De esta universidad Conozco muy poco Pero es un poco engaña muchachos No te lo voy a negar Yo le pondría en reza Porque no es muy conocida Bolsa laboral pobre Pero no el nivel De las salas peruanas Las salas peruanas Yo creo que es peor, weón Así que La universidad Norbert Wiener Mejor que a las peruanas Pero está en el mismo sector De basura Ahora le toca La universidad Cayetano Heredia Puta Qué te puedo decir De esta universidad, weón Estamos acá solamente de medicina Porque esta universidad También es de medicina Y es en eso mismo En la que destaca Siempre ha estado en el top De las mejores universidades Del Perú Así que Va en top directamente Es una muy buena universidad En el sector de medicina Pero sí es bastante cara Es para Gente con plata Pero weón Universidad del Pacífico Universidad Re contra cara Si la Cayetano Heredia Era cara Puta esta Ya ni te cuento Y pues Es equivalente Con el nivel Se podría decir Académico De la universidad Bolsa de trabajo Increíble Se puede decir Que todos los alumnos Que entran Salen siendo profesionales Y con trabajos destacables Va en top 100% La pondría La pondría Que es mejor Que la San Marcos Solamente por la bolsa De trabajo Ya que Es una universidad Re contra burguesa Pero no vas a salir Buscando chamba Vas a encontrar chamba La primera Y no en trabajos basura Sino en trabajos buenos Por lo mismo que eres De esta universidad Ahora le toca La universidad Autónoma Del Perú Este Puta Vean Que te puedo decir A esta universidad Universidad Media Promedio Bolsa de trabajo Tirando para Tirando para pobre Contactos Re contra Monses Alumnos Bestias Aunque algunos se salvan Eso si No lo dudo No la consideraría Como O bueno No la pondría En el sector de Reza Creo que es mejor Que la Norbert Winner Y que la A las peruanas basura Pero no es mejor Que la UTP Así que la pongo Detrás de ella Y pues eso No destaca Ninguna carrera Para mi gusto Es media 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 Muy media Muy media Hay que tener suerte Pero el éxito Depende de ti Y ahora Puta Que chucho es esto Universidad Peruana De las Américas Esta es una puta casa No está licenciada Por su NEDU Es una basura No hay discusión Puta madre Hay que quemar Esa huevada Pasamos con la Universidad Federico Villarreal Lo más conocido Simplemente como Villarreal Nivel académico Menor que la San Marcos Por eso es que la gente Que no ingresa a San Marcos Ingresa a esta universidad No la considero tan buena Como para entrar a top Tiene muy buenas carreras La pondría en decente Y por No Por detrás de la científica Listo La UPC Universidad Con gran trayectoria Últimamente Con pensiones Equiparables A las universidades Top Pero sin llegar A este peldaño Infraestructura De calidad Buena enseñanza Tiene carreras Muy variadas Eso sí Y sobre todo Y más importante Conseguirás amigos De trascendencia Por lo mismo Que encontrarás Mayormente Gente Con un nivel Económico Medio Para arriba Va en decente Y por delante De la científica Pasamos con la UTEC Universidad de Ingeniería Y Tecnología Universidad media Burguesa No me voy a explayar mucho Pero Destinada más que nada A las carreras de ingeniería Por lo mismo que es burguesa Tiene que ser buena Va en top Pasamos con la Universidad del Callao Es pública Por lo que tiene que tener Cierto nivel de exigencia Y prestigio Eso sí No le pidas infraestructura Porque decente No te la va a dar Punto negativo Además que queda En San pincho Weón Queda en el culo Del mundo El Callao Weón Distrito Con cierta reputación No hace falta Que le explique Y solo por eso Weón Ahí va a ponerle Me Pero Pero solamente Por ser estatal Y por ser estatal Ya tienes prestigio Weón Así que va En Decente Va en decente Y por delante De la vía real Pero detrás De la científica La Universidad De Lima Universidad Para gente Re contra Pituca Gente que Caga plata Éxito asegurado Weón Una de las universidades Más caras del Perú Tiene una excelente Bolsa laboral Contactos De la reconcha De tu vieja Y por lo mismo Que encontrarás Gente de alto nivel Trabajos respetables Apenas salgas De la universidad Va en top Sin lugar a dudas Y la pondría Por delante De la san marcos Y detrás De la pacífico La unife Universidad No sé qué De mujeres Estoy investigando Y su página web Es una porquería Weón Una de las más feas La puta madre Carreras de exigencia Media Tirando para bajas Y tal Weón Solo por su página Basura Va en me Y por delante De la UTP Oh Sí, sí, sí Por delante De la UTP Universidad Bausati Mesa Puta El nombre suena bacán Universidad De cierto renombre Y calidad La cual se centra Únicamente En el periodismo Y derivados Por relato de conocidos La sede es re pequeña Salud Es que parecen ratoneras Sin embargo Profesores de alto nivel Pero puta Cómo decirte Weón A mi parecer La universidad Más conocida Respecto a la carrera De periodismo Solo por eso La pondría en me Y tirando para decente Por delante De la UNIFE Vamos con la Universidad Ruiz de Montoya Universidad destinada A las ciencias políticas Tiene renombre Según su propia página web Está presente En el top 5 De las mejores universidades Del Perú Y yo le creo Va en decente Por delante No, no, no Por detrás de la birreal Universidad Garcilaso De la verga Recontra huevada No está licenciada Por su NEDU ¿Quién chucha Te va a contratar En esta maldita Basofia universidad Huevón Y ahora que lo pienso A las peruanas También va para ese mismo Peldaño Inmundicias de la humanidad La agraria Universidad de renombre Respecto a las carreras De plantitas Esa mierda huevón Es buena Según su NEDU Y está dentro De las top 10 Mejores universidades Del país En su rubro Va en top O no Mejor en decente Va en Por delante De la UPC La URI Concha de su madre Si en San Marcos Es difícil ingresar acá Date por muerto Universidad para enfermos Mentales Amantes de las matemáticas Infraestructura Recontra Precaria Pero nivel de exigencia Recontra alto Y por eso mismo Encontrarás trabajo Recontra fast Por la calidad De enseñanza Y exigencia Uni Recontra Respetada huevón Va en top 100% Y por delante De la San Marcos Y se mecha Ahí con la Universidad de Lima La UPNR Contra Pendejo Ese nombre Es mayormente Conocida Por ser Hijo de la UPC Que los profesores Bueno Según dicen Por ahí Los profesores De la UPC Enseñan ahí Mucha huevada Va en mes Se da con la UTP Según mi punto de vista Van ahí Son hermanas Se podría decir En nivel de exigencia Contactos Y enseñanza Y prestigio Mira Ahora que lo pienso Yo creo que Hay una brecha Bastante grande Entre la UTP La UPN Y la Autónoma Así que la Autónoma La voy a dejar En reza La considero Mucho mejor Que la Norbert Winner Pero mucho peor Que la UTP Y la UPN Así que va en reza De hecho Quiero que me confirmen O que me comenten Su punto de vista En la cajita de comentarios Universidad César Vallejo Una de las universidades Del señor Acuña Que para mi Perdió prestigio En el momento Que se le encontraron Las cositas Que se le encontraron A César Acuña En su tiempo Puta Ahora la universidad Re contra basura Pero weón No la considero Mala 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 Es bastante Promedio Según mi punto de vista Y va por delante De la autónoma Pero en reza Voy a dejar De explayarme Tanto Ya que el video Se me está quedando Un poco largo Como esta Pasamos con Uzil Universidad Para mi gusto Relativamente Bastante completa Presenta carreras Casi en todos Los ámbitos Ha crecido Bastante Desde mi punto De vista Va en decente Por delante De la Villarreal Y de la Nada Por detrás De la Callao Ahí está Y por último La puta madre Que buena Universidad La Católica Huevón Siempre Reconocida Como la mejor Universidad Del país Va directamente En top Por detrás De la del Pacífico Desde mi punto De vista Nada Por detrás De la La de Lima También Y este sería El ranking Ah bueno Me faltó esta huevada ¿Qué chuches es esto? San Juan Bautista Es el último De este ranking Para mi gusto Algunos pueden considerarla Buena Y otras Muy mala Desde mi punto De vista Va en me Si huevón Va en me Va en me Bueno gente Llegamos a la parte Final del video Este video Está hecho con humor Obviamente Está hecho en base A mi punto de vista Así que no tienes que estar De acuerdo conmigo En todo Sea la universidad Que sea El éxito Siempre va a depender De ti Así que vamos Y bueno Eso ha sido todo Cualquier comentario Que tengas Por favor Déjamelo En la cajita De comentarios Valga la puta Redundancia Y nos vemos Chao Y nos vemos Gracias.